General Pico, ¿cuál es la intención de esta reunión con gente de instituciones? Bueno, la idea es lo mismo que hicimos el otro día en Santa Rosa y de acuerdo a la zona, un poco contarles cuál es el proyecto nacional en deporte y qué es lo que venimos haciendo también dentro de la provincia, contarle a los dirigentes, contarle a los deportistas, porque muchas veces hay desinformación en general y está bueno que ellos sepan las cosas que se están haciendo y por dónde va un poco la idea en general. Bien, ¿cuáles son algunas de las cuestiones que abarca este proyecto que tienes? Bueno, por ejemplo, el trabajo que venimos haciendo con clubes de barrio y de pueblo, que le hemos dado más o menos 250 millones de pesos en todo el país, todos nuestros programas son federales, es decir, todas las provincias tienen este programa. En la provincia de La Pampa, en el año 2015, se le habían dado 800 mil pesos y nosotros ya llevamos dado en estos 17 meses más de 8 millones de pesos que ya pagamos y tenemos expedientes que están pagándose semanalmente, más o menos unos 6 millones de pesos más, así que el crecimiento ha sido muy grande. Un programa que se llama Campus con tu ídolo, donde los ídolos van al interior a dar clases. Un programa de 1.900 escuelas, donde hay más de 70 escuelas en la provincia de La Pampa, donde la Nación paga al profesor y paga los materiales deportivos para que otra vez volvemos a lo mismo. En todas las provincias haya escuelas gratuitas para los chicos que no pueden pagar una beca. Bueno, realmente los programas son muchos, los venimos realizando muy bien y creo que la dirigencia en general está muy contenta. Javier, uno de los trabajos más importantes que tuvieron que hacer fue tratar de que los clubes entiendan la importancia de regularizar los papeles, cosa que se va logrando. Sí, el primer momento que empezamos a participar en política con Martín, que acá está conmigo, que toda la semana me está llamando para los clubes de Pico y de toda la provincia, siempre tuvimos algunas cosas claras, quizá por el hecho de haber fundado un club, en el caso mío, que no se puede llevar adelante una institución si uno tiene en regla su documentación, y lo más importante en este proceso es tener en regla su documentación, entonces le podemos dar un aporte, invierten, yo siempre digo que no se gasta, ese aporte se invierte porque todo lo que llega a los clubes es inversión y se vuelve a pedir otra vez un nuevo subsidio. Por eso es tan importante realmente que toda su documentación está al día para poder ir recibiendo los distintos programas que tiene la Secretaría de Deportes de la Nación hasta ahora, más otros que estamos trabajando, que creo que van a ser novedad dentro de muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a esperar una semanita como para poder decirlos a nivel nacional. Colo, bueno, se da esta reunión también en un contexto de campaña, porque dentro de poco son las elecciones paso, bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Primero quiero decirles que yo recorro toda la Argentina continuamente, más o menos debo calcular más de 70 viajes en estos 18 meses al interior del país, y hay semanas que visito dos o tres provincias, y a nosotros nos pone muy contentos. O sea, no es esto habitual solamente hoy aquí porque empieza la campaña de Martín, que todos saben que es mi pollo porque venimos caminando juntos el primer día, sino que lo hacemos habitualmente. La campaña, bueno, creo que Martín es lejos el mejor diputado que tuvo la provincia de La Pampa en los últimos años, el más joven de la Argentina, el diputado que la gente llama y te atiende, que da la cara, que trabaja, que busca obras, que ha traído puestos de trabajo también a la provincia, es una persona llana, sencilla, con el que se puede hablar, es un diputado de la nueva forma de hacer política, me llena de orgullo que él haya sido la persona que siguió trabajando después que yo dejé la diputación, y siguió con la misma idea y con la misma línea que habíamos iniciado nosotros, caminar, andar, conversar con la gente, ayudar todo lo que podíamos, preguntar, aprender, interiorizarse, por eso tengo mucha fe en que los pampernos lo van a acompañar. Igualmente no fue fácil el inicio, porque se dio algo que no esperaban, que es que haya faltado una lista única, que es lo que ustedes pretendían, va a haber elecciones internas, pero también se ha dado una situación que, bueno, de alguna manera los involucra, que es la denuncia de aprietes para que se bajara, por ejemplo, la que acompañaba a Martín Berón Garay en la lista, que es Roxana Lercari, ¿no? Primero que nosotros nunca hemos hablado con nadie para que se baje. Segundo, lo que dijimos, sí, a la Unión Cívica Radical, es que queríamos una lista de unidad para tener más fuerza y que no existieran todas estas cosas, estas discusiones que se empiezan a dar. Después, nosotros, las listas, la lista, por ejemplo, de Casado, que no tenían los aval, no tenía nada, obviamente dejó de existir, entre comillas, pero no tiene nada que ver con los partidos, sino con la Junta Electoral. Y después una muestra de que eso no existió, es que ayer estaba Martín en Buenos Aires haciendo las fotos con Casado y con Berón Garay, y participando Berón Garay también de todo lo que es el eje de campaña de Cambiemos. Entonces, si nosotros no quisiéramos involucrarlo o no quisiéramos que estén dentro del espacio, hubiésemos hecho cosas que ninguno de los dos va a hacer, que nunca pensamos en hacer, y creo que tiene todo el derecho del mundo a competir. Ahora, también los perjudica estos audios que salieron, se conocieron de Enrique Brown, ¿no? No somos nosotros, ninguno de nosotros nos va a escuchar hablar. Que lo que se ha buscado siempre es una lista de unidad, que si alguien dijo algo de más, correrá por cuenta de quien lo haya dicho. Listo, gracias, muchas gracias.